La Web3, nuevos retos y oportunidades para las empresas. Me encuentro con Gabriel Alzate, él es VP de Innovación en Red 5G y también es fundador y speaker en GAT Digital. Bienvenido a nuestro programa, nos encanta que estés aquí y cuéntanos, haznos una definición de qué es la Web3. Muchas gracias por la invitación. Básicamente la Web3 es ese nuevo cambio que estamos viviendo, pasando de una, como su nombre lo dice, pasar de una Web2 a una Web3, donde vamos a tener, entre otras cosas, el control de nuestros datos, que para mí es algo muy importante y va a ser una Web totalmente descentralizada. Bueno, y uno de esos componentes es el metaverso, ¿es una realidad que vamos a comenzar a vivir? Sí, el metaverso, hoy podemos hablar del pre-metaverso, ya hay algunos pre-metaversos en los cuales hoy ya podemos navegar, pero indudablemente vamos a llegar al metaverso que va a ser esa nueva forma de navegar en esta nueva Web3. Y va a ser muy importante porque traerá modelos de negocio y no solo eso, sino también oportunidades para las empresas. Bueno, y ahora los NFT, NFT, ¿burbuja o realidad? No, es una realidad. Lo que pasa es que ahí hay que saber entender que está todo el tema de criptoarte que viene también creciendo, que yo a ese es el que digo que hay que empezar a mirarlo con despacio. Pero también vamos a ver los NFT a través de qué? A través de lo que se va a utilizar en el metaverso, porque también vamos a tener temas en el metaverso de los NFT. Y también temas como la historia clínica, por ejemplo, de nosotros, va a poder ser un NFT. Bueno, importantísimo. Y ahora háblanos de las criptomonedas. ¿Presente? Criptomonedas vienen desde hace mucho funcionando. Hoy conocemos muchas criptomonedas y seguramente hemos escuchado hablar de varias de ellas. Y sí, indudablemente se están haciendo negocios a través de esto. El metaverso, por ejemplo, la moneda va a ser indiscutiblemente una criptomoneda. Y para esto yo creo que los gobiernos en general en el mundo se están preparando, porque yo soy un convencido que esto va a tener alguna regularización, porque sabemos que los países viven de impuestos y esto pues tiene que empezar a cobrar, digamos, relevancia hacia este nuevo mercado. Bueno, Gabriel, y un tema supremamente importante. ¿Las DAOs son posibles en empresas tradicionales o no? Mira, las DAOs son las organizaciones autónomas descentralizadas. Posibles en grandes empresas, yo no diría que una corporativa se vaya a convertir en una DAO. Más bien yo creería que las spin-off que nazcan de esas compañías corporativas lo pueden hacer. ¿Qué es una DAO? Vamos a poner el ejemplo con Uber. Digamos que Uber se convirtiera en una compañía autónoma descentralizada. Uber ya está trabajando en los carros autónomos, entonces yo voy a tener mi aplicación de Uber, solicito el servicio, le llega el carro autónomo, él ya sabe dónde estoy ubicado, el carro llega donde mí y inmediatamente pago a través de criptomonedas. Si tú te fijas, yo no hice absolutamente con nadie, digamos, alguien tuvo que intervenir en ese proceso. Eso como lo primero. Lo segundo es que estas compañías tienden a no tener una estructura, sino que son manejadas de una forma mucho más autónoma y hasta sus juntas directivas no van a tener, sino que los mismos accionistas. ¿Quién va a ser el accionista? El que tenga un token, el que compre un token de esa empresa a través de la misma criptomoneda. Y voy a poder también proponer nuevos productos o servicios para esa compañía y las personas que hacen parte a través de esos tokens van a poder votar. Entonces, como te fijas, es un tema que ayuda a reducir mucho la organización. Por eso creo que no se vaya a dar inicialmente en las compañías corporativas, pero sí en esas nacientes de esas empresas como modelo de negocio. Bueno, hay una gran oportunidad para empresarios en este momento. ¿Podemos decir, Gabriel, que la Web3 es una realidad? Sí. Hay un término, por ejemplo, una estrategia que se llama las empresas ambidiestras. ¿Qué es una empresa ambidiestra? La que trabaja en el día de hoy, lógicamente ejecutando todo lo del día de hoy, pero a la vez empieza a explorar el futuro. ¿Qué invito yo a las empresas? A que empiecen a explorar. Porque, ojo, que todo este tema de la Web3 hace parte de la transformación digital de las organizaciones. Es muy importante entender que la transformación digital tiene una línea de inicio, pero más no tiene una línea de meta. No estamos ni terminando ni le debemos muy cerca terminar la transformación digital. Esta transformación digital es evolutiva, es constante. Es más, te cuento. Fíjate que una empresa como Spotify, que todos la conocemos de música, nació hace muy poco. Relativamente es una empresa joven. Y ya se tiene que transformar. ¿Por qué? Porque los NFT, por ejemplo, también van a estar en la música. Yo voy a poder convertir una letra, yo sí soy artista, una letra de mi canción en un NFT. Entonces ya no lo voy a pasar directamente por esta aplicación, sino que ya están creando aplicaciones diferentes a eso. Entonces, fíjate cómo esta se tiene que empezar a transformar. Entonces, es importantísimo que las compañías exploren, vuelvo y repito, todo el tema de la web 3, todo lo que tiene que ver con los NFT, todo lo que tiene que ver con el metaverso y un tema que no se nos puede olvidar. Como el usuario va a ser el dueño, propietario de sus datos, y va a decidir si quiere ver publicidad o no, el marketing digital también va a tener un cambio importante en esta nueva web. Bueno, y en ese sentido, ¿qué recomendación le das a las personas que están pensando en su transformación? No, mira, repito, o sea, aquí lo importante es tener el camino claro. Yo siempre he dicho, la transformación digital empieza por entender las tendencias. La web 3 ya se convierte en una tendencia. Por saber en qué tipo de negocio estoy, eso es una pregunta importantísima que siempre nos tenemos que hacer. ¿En qué negocio estoy y en qué negocio debería estar? ¿Acorde a qué? A esas tendencias, al mercado, a esos clientes que tengo. Y de ahí empezar a revisar los cómos, que ya los cómos es, bueno, cuáles son los proyectos que me van a ayudar realmente a llevar esta estrategia al mercado. ¿Por qué? Para garantizar una sostenibilidad como empresa y lo otro, empezar a generar un valor diferencial en el mercado. Y para los jóvenes que están estudiando, que se están preparando, ¿qué recomendación tienes? Fíjate que hace poco conocí a Palma Piedradita, una niña espectacular colombiana, que es arquitecta, y ella ya está estudiando o ya está trabajando en temas de arquitectura digital. ¿Por qué? Porque en el metaverso se necesita construir. Se necesita lo mismo que vemos que se construye en el mundo físico, se va a construir en el mundo del metaverso. Entonces, ella, por ejemplo, es una persona que ya no es una arquitecta tradicional, sino que ella es arquitecta del mundo digital. Y de eso vamos a encontrar muchos roles. Va a cambiar los roles, por ejemplo, de vender activos dentro del mismo metaverso, pero también temas de desarrollo, de inteligencia artificial que tanto hemos hablado, pero realidad aumentada, realidad virtual, gemelos digitales, computación cuántica, todo esto son nuevas tecnologías, o no muy nuevas, pero tecnologías que empiezan a crecer fuertemente y que cada vez vamos a necesitar más talento para que se pueda desarrollar todos estos temas alrededor de esa Web3. Muy bien, ya ven que tenemos que cambiar el paradigma. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. No, a ti muchas gracias por la invitación y un saludo para todas las personas que nos están viendo. Amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.